¡Hola amigos! Soy el Gatito Tom Superhéroe y hoy intentaremos salvar el planeta de esos malvados mapaches y gatitos. ¡Lo vamos a conseguir amigos! ¡Esos malvados mapaches y gatitos quieren destruir a los gatitos superhéroes! ¡No lo van a conseguir! ¡Podremos con ellos! ¡Es momento de estar más hundidos que nunca y luchar contra esos malvados con todas nuestras fuerzas! ¡Lo vamos a conseguir amigos! ¡Espartanos gatitos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Aú! 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 ¡A por ellos gatitos! ¡No dejéis ni uno! ¡Vamos! ¡Es tu final mapache malvado! ¡Ya no te queda nada! ¡Vas a morir entre terribles sufrimientos! ¡Ten cuidado malvado mapache! ¡Esta batalla aún no ha acabado! ¡Los gatitos superhéroes siempre venceremos! ¡Toma mapache malvado! ¡Te lo tenías bien merecido! ¡Hostiazo en toda la boca! ¡Muy merecido! ¡Mapache malvado! ¡Mapache malvado! ¡Ponte gafas! ¡No me cegas ni una! ¡Esto está chupado! ¡Esos mapaches no saben ni lo que hacen! ¡Ese mapache tiene las horas contadas! ¡Es hora de acabar con esos malvados! ¡Mapaches malvados! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mando yo! ¡Esos mapaches malvados me vienen hasta las narices! ¡Estoy muy enfadado! ¡Se van a acordar de mí! ¡Adiós mapache! ¡Hasta nunca! ¡Bienvenido al infierno! ¡Ten cuidado malvado mapache! ¡Esta batalla aún no ha acabado! ¡Los gatitos superhéroes siempre venceremos! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu final! ¡Pide tu último deseo! ¡Mapache malvado! ¡Pide tu último deseo! ¡Mapache malvado! ¡Ten mucho cuidado! ¡Y el que ríe el último! ¡Ríe dos veces! ¡Que no se te olvide! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ya me he enfadado! ¡Chúpate esa malvado mapache! ¡Esos malvados están acabados! ¡No tienen nada que hacer con los gatitos superhéroes! ¡Ven, tiros ya! ¡Bua! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Conseguiremos la pata y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Seguid así, gatitos! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía, si me estoy paseando! ¡Bien! ¡Somos los mejores! ¡Adiós mapache! ¡Hasta nunca! ¡Bienvenido a infierno! ¡Yepa! ¡Los superhéroes gatitos hemos vencido una vez más! ¡Por fin la paz volverá de nuevo al planeta! ¡Lo hemos conseguido, amigos! ¡Somos los mejores! ¡Somos vencedores! ¡Somos los mejores! ¡Somos vencedores! ¡Superhéroes gatitos ya! Si te ha gustado esta nueva victoria de los gatitos superhéroes no olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Nos vemos en siguientes capítulos de estas lindas batallas! ¡Un besito de este lindo gatito!